Tachiche Y el saludo, y el saludo va para mi comba Eugenio López y sus teclados, sus teclados, sus teclados de San Yagotilapas Yolña Lóndubi, Yolña Lóndubi, David Chico Nú Sikovici Yolña Lóndubi, David Chico Nú Sikovici Yolña Lóndubi, David Chico Nú Sikovici Naquento uñalo, nin takonyu, tingaño na kuakun, takonyu bichi Naquento uñalo, nin takonyu, tingaño na kuakun, takonyu bichi Y va el saludo tambien, para todos mis compas, de río alumbrado, Oaxaca, Oaxaca Y puro pa delante mis compas Música Tači si ka uñalo, tači si ka uñalo, a kuakun takon inyo sayo Música Naquento uñalo, tači si ka uñalo, tači si ka uñalo, a kuakun takon inyo sayo Música Yo hindu iran davi, yo hindu iran davi, si va yu, se ku yu Música Yo hindu iran davi, si va yu, se ku 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 yu. Música Música El Comba, Morelos y su chelena, Mixteca, 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 de río alumbrado, Oaxaca Música 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 Música